Hola, ¿cómo están? En este video lo quiero hacer como si fuera un documental porque quiero enseñar a mi hija a que vaya al baño, a que deje el pañal. Ella es mi bebé, Isa, ella tiene dos años y medio y he intentado dos veces que deje el pañal antes de esta, pero no resultó y en realidad pues no hice el proceso completo como esta vez quiero hacerlo. Esta vez quiero, este, leí. A ver, entonces, ¿cuáles quieres? Estos están lindos. Estos me gustan, Isa. ¿También estas? Ok. Como mi hija la perillita no me dejó hablar mucho en el carro, vuelvo de nuevo al tema. Yo he intentado dos veces antes de esto que mi hija deje el pañal. La primera vez no tuve nada de éxito, mi hija se orinó en el suelo, en la cama, en el suelo otra vez. Y la segunda vez sí tuve un poco más de éxito, este sí hizo en su vacío, pero luego volvió a orinarse en el piso y pues de nuevo lo dejé porque sentí que a lo mejor no estaba preparada. Esta vez me siento muy, muy segura, tan segura, que solamente compré un paquetito de calzoncitos, que traía tres calzoncitos solamente pues para comenzar, ¿no? Este, y ya si lo moja, pues lo lavo y así. Compré también unos pañales entrenadores desechables, solamente para que sienta ella estar subiendo y bajando así como si fuera un calzoncito, los compré, un paquetito súper chiquito. High five. Bien. Amanecimos con buenas noticias, Isabel. Hizo otra vez del baño ella solita. Mételo pues. ¿Ese que te cae? Agárralo bien con las dos manos. ¿Aquí? Ajá. ¿Aquí? Ajá. Ok. Bueno, les actualizo porque el día de ayer ya no pude grabar ni nada, quizá todo el día hizo el subacín, hasta un momento en la noche en que se puso a jugar con su prima y se le olvidó ir al baño y se olvidó, pero, este, aparte de eso no hubo ningún momento en que ella, este, se hiciera. Eh, todas las dos cosas se quedaron, entonces sí estamos, sí estamos avanzando. Les muestro. Ay, las zapatillas de mi, de mi cenicienta. O sea, aquí, aquí a un lado de la tele, tengo subacín, aquí tenemos las toallitas húmedas para que ella solita se limpie, aquí lo tengo en el cuarto por mientras porque se me hace mucho más cómodo, a lo mejor y ya después, o sea, estos son los primeros días, después voy a tenerle subacín en el baño cuando ella la vea que ella ya no se le olvida, que comprende totalmente todo. Chachito. Oye Isa, eres una profesional, ya sabes hacer pipí, popó en tu bañito tú sola, ¿sí? ¿Estás emocionada? ¿Sí? Te amo, cochita. Eres una triunfadora. Y por fin se secaron los calzoncitos, entonces ya le voy a quitar el peñal entrenador y le voy a decir que se ponga de nuevo su canzoncito. ¿Vas a qué? Yo quiero hacer yo con la culata. ¿La quieres matar? Sí. ¡Guau! ¿Quién eres? Super. Un super, super héroe. ¡Guau! Pues sí, te lo pegué. Acércate más. Bueno, hablemos de los hechos como tal, vamos a hablar de las conclusiones, lo que sucedió al cabo de estos días y que aprendimos al respecto. Una semana que yo le quite el pañal a Isabela. Busqué un poco de información, me basé un poquito en el método Montessori, leí también sobre el método de tres días de Julie Fedon, que también básicamente es lo que quise hacer porque quise entregarme de lleno tres días para que nuestros hijos dejen el pañal y no hay una receta secreta para hacerlo, pues es un poquito de todo. Es una combinación entre si tu hijo quiere, si tu hijo puede y tu ayuda. Leí un poquito de todo y quise basarme un poquito en todo, tomé un poquito de todo. Les doy algunos consejos que espero les sirvan y que yo aprendí al cabo de estos días. Lo primero y más importante, creo yo, es esperar a que tu hijo esté preparado. Tienes que ver si tu hijo ya controles finter. Una forma fácil de saberlo es que tu hijo pasa más tiempo seco, su pañal pasa más tiempo seco. Otra cosa que podría ayudarte es que tu hijo ya pueda ponerse y quitarse ropa cuando ya tienen esa habilidad o cuando ya tienen esa inquietud de ponerse y quitarse ropa ellos solitos. Eso también es una ayuda para que ellos puedan ir al baño solitos. Creo que con estas cositas ya tú puedes empezar a introducirles la idea de ir al baño. Que te acompañen al baño y que tú les comentes. Mira, aquí yo hago pipí, popo. Tú puedes hacerlo también aquí agarro papel. Me limpio, explicarle poco a poco y planteárselo como un juego. Así tu hijo muestra ese interés o tú te das cuenta que ya tu hijo ya tiene esas habilidades y que ya puede, ya podría empezar a ir al baño solito. Pues entonces es cuando ya tú como madre te preparas, te informas, compras las cosas necesarias. En mi caso yo solamente le compré tres calzoncitos, pero creo que debí de comprarle más. Y se me hace que sí es muy importante tener pañales entrenadores por si acaso. Un consejo ponerle pañales entrenador durante la noche. Otra cosa que me parece súper, súper importante es que tú estés totalmente mentalizada de que va a haber accidentes. Se va a orinar en el piso, se va a orinar en tu cama, se va a orinar pues en cualquier lugar, ¿no? En donde ella esté y que se le olvide porque es algo que ella va a aprender, ¿no? Ella es algo a lo que no está acostumbrada. Entonces puede que sí vaya a la batimica y tú muy emocionada. Sí, muy bien, perfecto, mi amor. Pero ya después ella está viendo caricaturas, ella está comiendo o, perdón, él o ella. Y pues de repente se hacen como si trajeron su pañalito, ¿no? Entonces hay que estar muy mentalizados para que no los estemos regañando. Para que no los estemos regañando, no los estemos presionando, no los estemos humillando. Porque esto va a retrasar muchísimo el proceso. Entonces hay que tener muchísima paciencia, recordar que nosotros somos los adultos y ellos son los niños. Tener esa paciencia, esa comprensión para con nuestros niños, para que ellos puedan aprender de buena manera y en un momento pues los dañemos emocionalmente, ¿no? Entonces sí creo que eso es muy, muy importante también. Estar mentalizado de que va a ocurrir accidentes y pues solamente a tener las palabras adecuadas. Cuando eso suceda, pues tampoco le vamos a decir, bueno, para mí no está bien tampoco decirle, no pasa nada. Porque si pasa algo, ¿no? Entonces para mí es mejor decirle, bueno, está bien, te equivocaste, se te olvidó, se te pasó, está bien, vas a aprender, ¿ok? Pero lo correcto es hacer esto. Entonces, y así. Y también cuando lo hagan bien, pues yo personalmente sí, sí, no la felicitaba, ¿no? La premiaba con una paleta ni nada de eso. Pero, este, sí le decía muy bien, mi amor, porque yo genuinamente estaba súper emocionada. Entonces yo le decía muy bien, mi amor, lo hiciste perfecto. Y ya, pues, la chocamos y así. Entonces, pues eso es lo que a mí me funcionó, ¿no? Que olvidar esa mentalidad de nosotros los adultos de que queremos tener normas y tiempos y todo para todo, ¿no? Entonces hay que esperar su tiempo, hay que esperar el momento de nuestros niños, hay que apoyarlos. O sea, no hay prisa. Ellos van a crecer sí o sí, sí o sí. Y nos va a doler, entonces vale más apoyarlos y llevar las cosas con calma a su tiempo. Y así poder criar niños sanos, ¿no? Que es lo que más nos importa. Eso es todo lo que les quería platicar. Me alegra mucho haberles podido compartir un pedazo de este nuevo aprendizaje de mi hija. Y ojalá que les pueda servir muchísimo este video. Y pues nada, muchísimas gracias por ver un video más. Me apoyan muchísimo suscribiéndose, dando like y comentando. Muchísimas gracias por ver, por estar aquí y que tengan un gran, gran día. Adiós.